Pablo Tovillino me pasó un análisis muy interesante. Esto es técnico. Y atención esto para el mundo masista o para el mundo peronista y también para el mundo mileísta. Me dice, en todo el país, si sacás a Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, escuchen estos datos. Si desagregás la provincia de Buenos Aires, ¿saben cómo quedó la elección entre Massa y Milei? 32 a 32. Si desagregás Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, presidente, el país quedó 32 a 32. Empate técnico.